¿Cuál es tu nombre y tu nick? Mi nombre es María José Parragué Arancibia y mi nick en Twitch es Cote Parragué y en Instagram Cote Creator. ¿Cuál es tu edad? 26 años. ¿Cuál es tu comida favorita? El sushi y la pizza. Y también las pastas, me encantan. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Santiago? Lo mejor es que hay harta actividad y hay harto movimiento. Todo se concentra aquí, carretes, lugares para ir a comer, para salir. Lo peor es casi lo mismo, que está lleno, es asqueroso, no me gusta. Pero se pasa bien. ¿Tres palabras que te definen? Creativa, creativa, alegre, energética. Creativa, alegre y energética. ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Anime favorito? Bien, yo no soy muy otaku, pero me gusta mucho Chingeki no Kyojin, Attack on Titan. ¿Cuándo es que te sientes más creativa? En la noche, siempre. Pero estoy tratando de cambiar mi horario. Me cuesta demasiado, pero demasiado, demasiado, hacer las cosas en la mañana. Pero eso está cambiando. ¿Música ideal para dibujar? Música ideal para dibujar. Es que mis gustos son muy variados, pero tiene que ser música movida. Muy movida. Puede ser K-pop, canciones de los 80, incluso rock. No sé, tiene música nightcore, de todo, la verdad, de todo, pero que sea bien movido. ¿Cuáles son tus streamers favoritos? Mis streamers favoritos. Rubius. Ay, qué complicada la pregunta. Porque siempre respondo. Rubius. Maximus, Agente Maxo, que me hace reír demasiado, es muy chistoso. Y de Chile, porque incluiría algún chileno. No sé, últimamente he estado viendo harto a la Misao, porque aprendo harto de ella. A Misao Drago. ¿Cuál es tu animal favorito? Los perros y los caballos. Los ratones. No termino nunca, una lista infinita. Pero me quedo con los perros. ¿Quién es tu referente en la ilustración? Mi referente, como persona. La verdad es que no sería una persona, sino que serían los monos animados del Cartoon Network, Nickelodeon, cuando era chiquitita. Me gusta mucho ese estilo. ¿Cuál es tu propia ilustración favorita? Me gusta mucho una que hice de Shingeki, que me dibujé a mí como con el traje de Shingeki y una que hice de Navidad. Quizás la de Navidad no es la más pro, pero le tengo mucho cariño porque era la primera vez que hacía un fondo y que hacía una ilustración más elaborada. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es variado. Me gusta el azul marino, el burdeo. Ambos colores. Igual son colores apagados, pero a mí, son colores apagados, pero me gustan los colores saturados en mi ilustración. Entonces, igual es como un poco contradictorio. ¿En una palabra tu arte es? Cartoon. ¿Cuál es el motivo principal por el que dibujas? Porque me encanta, porque aquí va algo que a mí me gusta mucho, porque puedo llevar todo lo que hay en mi mente hacia mi mano e ilustrarlo. ¿Cuál es tu meme favorito del último tiempo? Es que no es tan antiguo, pero me gusta el Vox Bonny que dice tenemos. ¿Cuál es el consejo para quienes están comenzando en la ilustración? Que aprendan anatomía, que sean estudiosos, que si son autodidactas, que vean harto video de YouTube, si estudian en un establecimiento, que sean estudiosos y lleven la práctica todos los días. De verdad, practicar y dibujar todos los días es clave. ¿Cómo ha ayudado Ganner en tu día a día? Bueno, yo en mi setup tengo demasiada luz y utilizar los lentes me relaja la vista, no me llega la luz tan fuerte. Entonces puedo estar más horas y además protegiéndome la vista. ¿Cuál es el diseñador o ilustrador que te gustaría que reconociera tu trabajo públicamente? Hay un animador que se llama Sluppy Pencil que lo encuentro muy seco porque su estilo es cartoon y me encanta. Bueno, de hecho, una vez lo raidí en Twitch y me siguió en Instagram y fui muy feliz. ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado en la vida? ¿Mi tableta? Yo creo que mi tableta y una entrada al concierto de BTS. ¿Qué sientes que te define como un visionario Ganner? A ver, me define porque he sido constante en la plataforma de Twitch mostrando lo que a mí me gusta hacer sin miedos y atreviéndome a seguir en lo que a mí me gusta que es el tema de las ilustraciones y los streams y gracias a ello he tenido visibilidad, he conocido gente y se ha dado todo lo que he logrado hasta el momento que es tener como mi propia marca como ilustradora en cuanto a estilo cartoon además de hacer streams en Twitch y y de a poco ir creciendo en ello. ¿Lugar ficticio en el que te gustaría estar? En el Diablo 2. En el juego de Diablo 2. Me gustaría hacer una hechicera y batallar. ¿Cuál es tu consejo para los creadores de contenido? Que sean ellos mismos, que sean constantes, que hagan lo que les gusta y que se atrevan a jugársela al 100% por sus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!